Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? O sea, ya hemos... Me imagino que ya hemos iniciado la misión. ¿O tengo que ir hasta aquí? Es que yo creo que tengo que ir hasta ahí. Está puesto eso... No sé, a mí me mandan para acá. Bueno, yo voy para acá. Y al fin y al cabo, está la torre. Terrible el gancho. El gancho asesino. Deja que quite la marca a esta. Vale, ya está. Y esperemos que de verdad sea ahí. Y bueno, es que... Eso parece, ¿no? Al fin y al cabo. Vale, mira allí. Necesita ayuda. Ayudita. ¡Oh, me la pego! ¡Oye, jefe! ¡Lecesito ayuda! ¡Molucionado! ¡Ahora! ¡Madre mía, me encanta! De verdad es que esta arma es la polla. Esta arma, como veis, es increíble. Como la manejes bien y apuntes a la cabeza. ¡Guau! ¡Mira en la cara, cabrón! Vale, que tenemos que pasar por ahí. Bueno, yo puedo pasar con el gancho. O sea... ¡Está aquí! ¡Hombre, que nada de aquí! ¿Cómo no voy a estar? ¿Eh? ¡Recibir disparos! ¡Oh, madre mía! Y es que... Puedes un no parar, ¿eh? ¡Para ti, bebé! Te acercó mucho a mí. Eso es lo que pasa cuando te acercas. Por eso os digo que me sigáis con la calle. Digo... Que no me sigáis con la calle, creo. Un hombre peligroso. Vale, me da que esto se rompe desde el otro lado, ¿eh? Desde allí. Así que no me vale. 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 No te puedes escapar de mi amor. Vale, necesito un arma. No, esa no, por Dios. Esta sí. ¡Ostras! ¡Mira, está vivo! Ahora. Joder, pensaba que... Vale, lo marcó, lo marcó. Vale, ok. Deja que... Me carga estos. Y ahora vamos a donde tú digas. Cortina. A ver, es... 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 Cortina, cortina... Aquel. Venga, va. 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 La verdad es que no sé si lo dices en serio. Es curioso, uh, lo de que vas a ir a Málaga o solo lo dices por... Por chincharle a... A tu amante. Me imagino que es lo de chinchar, ¿no? He perdido un... Pero bueno, que no es que lo sabe, oye. Sal. Me imagino que es un... Me imagino que... Joder, sigue bien. Vale, ya, hombre. Yo estoy bien, hermanos mueblos. Finalizamos bloqueo. Debería de ser fácil revertir el protocolo del bloqueo A ver, 3, 2, 1 Hecho ¿Qué pasa? Este lugar es una sala de interrogatorios Coordinada por el élite de antes Jacklock No tiene buena reputación Yo tampoco Me parece muy bien, Shogu Seguid con vuestra labor de vips ¿Vas a tener que activar manualmente el ascensor gravitatorio? Manualmente Te lo he marcado Eso es trabajo para carazo Esta ubicación sirve como cárcel Los prisioneros son capturados, pasan por Jacklock Y después van a un sitio llamado Hogar del Juicio Que suena horrible y muy propio de los desterrados Libertad para los humanos Coño Libertad para los humanos Ya está Aquí, ¿no? Reactivamos Madre mía, que esto lo tenía yo bien despejadito Y ahora me está viniendo todo el ejército nazi Yo sé que aquí hay un montón de gente, ¿eh? Para ti, guapetón Venga Me van a atacar por la espalda Noto la presencia de cara Tu respiración Míralo, míralo, míralo Vamos Ya funciona el ascensor gravitatorio Vale ¡Vamos! ¡Morre! Espero que no me sigan, ¿no? Bueno, no sé si pueden Estaré atento Jefe Otra armadura, Spartan Oh, qué pena, ¿no? Una mala noticia El sensor de amenazas desplegable Fija y resalta cualquier objetivo dentro del alcance Podría ser útil Es como el sensor que tenemos Pero supongo que vamos a mejorar el sensor Esta armadura perteneció al Spartan Hudson Griffin Hudson Griffin Los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando le quitaron la armadura Por la fuerza Lo dudo bastante, pero podría seguir con vida Esperemos ¿Alguien le suena el nombre del muchacho este? Vale, el sensor de amenazas Es un dispositivo desplegable Ah, vale, vale, vale Ya, es como un UAV, por así decirlo Portátil Vale, revela y resalta al enemigo Perfecto Muy bien Te tienes que cambiar lo que viene siendo el 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 gancho Uy, pues sí que Ya Ya Coño, joder Que quería morir el hombre Ah, con todas sus muelas Vale, no me persiguieron Pero vinieron de aquí Vale, ok Bueno Lo que estaba diciendo Le das aquí a la derecha Y eliges Esto O El gancho Una de dos Las dos cosas no las puede tener Por acá esto Esto que es Bueno La odiosa escopeta Querida por nadie A ver A ver, sensor de amenazas Vale, vale, vale Ok, perfecto A ver Foku Cuando pregunto si alguien lo conoce Me refiero en plan Si alguien lo conoce Pero nada de spoiler Ten en cuenta eso Un poco es El gran spoiler Pero Con cuidado Que yo sé que esta sala Está hecha para que usemos Lo del revelador Pero a mí Que me vale verga O sea, yo soy un crack Yo tiro para delante Yo me adapto La linterna Pues sí La linterna está bien, coño Regalito Navidad adelantada, papi Ay, mierda Se me fue un poco Vale, la jopeta está bien En el multi no Pero aquí está bien Ya me estoy electrocutando yo también O es la granada que me... Mierda Creo que sí Creo que me jodió a mí Mi propia granada Anda Estaba escondida la cabrona Menos mal que lo vi Núcleo sabroso Ascendemos Que no quiero poner El sensor de amenazas Que me... Que pesado que es De verdad, eh Vamos a poner el jodido Sensor de mierda Hay uno abajo Golpeo para él Bueno, mejor Así no lo matan Liberamos al Spartan Aquí está ¡Griffin, vamos! El gran Griffin El de la armadura de antes ¡Ostras! Bienvenido a nuestro rejefe maestro Aquí conocerás la ruina Aquí revelarás tus secretos Pero a ver Tienes la espada azul Eso es que Eres un Jedi bueno, ¿no? Vale, tenemos esto Para detectarlo, ¿no? ¡Madre! Joder, menos mal Que lo detecta Venga un... Pues... No vea Se acabó ¡Derramaré a tu sangre! Te donas hostias Que no veas Vale, vale, vale Las vidas que arrebatas ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, no, no! ¡Mira, no, no! ¡La última gota de vida! ¡Cuidado! Que lo cabreo, ¿eh? ¡Eres peor que los Brut! Jip y KJ, cabrones Joder, como puesta quitar los escudos Vale, eh... ¿Hay otro núcleo por aquí? ¡Guau! ¡Fuck! Aquello no es un núcleo, ¿no? ¿O sí era un núcleo? ¿Qué es esto? Es que antes lo vi Pero no le hice nada Se requiere un arma de luz sólida Ah, pues yo no tengo ¡F! Vale, vamos a ayudar Ya voy, Griffin Ya voy, ya voy Bro, bro, tranquilo Ya voy, ya voy Vamos, cortina Uy, está hecho mierda Eres tú Estás vivo Jefe Los desterrados Iba a detenerlos Intente... Tranquilo Ya estás a salvo Los desterrados Tienen algo que llaman El invernadero Es cuanto sé Me atraparon al norte En la excavación No les pude parar Pero tú sí Por favor Dalo por hecho Muy bien Bien El resto Los espartan A... A... Se... Los encontraré Echo 2-16 A todos los canales ¿Podéis oírme? Repito ¿Podéis oírme? Se ve el reflejo del tío En el casco Ah, está guay Una pena, tío F Grandullón Tu rastreador de movimiento No se mueve Venga, venga ya Dame algo Jefe Yo Responded Por favor ¿Habéis encontrado El origen de la señal? Sea lo que sea Que hayáis encontrado O lo traéis hasta aquí O lo dejáis ¿Me oís? Una excavación Es invernadero Debe de ser Una instalación Forerunner ¿Qué crees Que están buscando? Hora de irse Muy bien Ahm Mierda Misión completada La torre Tenemos Cositas Cositas Vale El siguiente núcleo Me da que no lo vamos a poder encontrar No vamos a tener Esa Esa suerte Vale Vale Bien Parece que sea lo que sea Ese invernadero Los descerrados No nos quieren cerca Pues se van a llevar Un disgusto Estuve a punto de caer ¿Eh? Ah, no te preocupes Foku No No me voy a pegar Media hora buscando Si no lo encontramos Bueno, no lo encontramos No pasa nada La siguiente misión Vendría siendo Esta Ok Vale Bueno Esta Tenemos que Bueno Nos tiene que llevar El muchacho ¿No? Porque no 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 Marcada Vale Aquí Ahora está arriba Veo complicado El intento De subir Pero Joder Yo estaba aquí ¿No? Yo me dejé caer Desde aquí Y dice que está abajo Pues eso Eso es arriba Ah, pero no te preocupes Que eso no Eso no es spoiler Mierda Por lo mejor No la marqué Bien Pero si Es esto Está marcado Esto Pues Foku No sé Cómo cogiste esto Tío Yo ahora mismo Estoy viendo Que está Bastante arriba Y la escalada La veo Un poco Rara Jaja Muy rara Ahí estará Vale A ver A ver Cómo vamos Hasta aquí Necesito Un viaje Rápido Necesito Viaje Rápido Que me lleve No sé Vendré Por aquí Primero A ver Si Está el pibe Con la nave Como antes Para que me lleve A la siguiente zona No lo sé A ver Esto No está Por aquí No está Por aquí No está Por aquí ¿Cómo coño Voy yo hasta aquí? ¿Cómo? Ah Aquí Me imagino Que aquí Ah vale Ahora Ahora No te preocupes Foku Que no has hecho Spoiler No te preocupes Lo que acabas de hacer Es intentar Ayudarme A que cogiera el núcleo No pasa nada Un dato importante Es el que dijiste ¿No? El que El que estaba aquí El Ah mira Incluso aquí Acabo de aplicar Lo que dijiste A A esta base Y mira Tenemos premio No sé yo Si tenemos premio Es Lo correcto Me cago en 10 Bueno por aquí Hay más núcleos Vale Dentro de De la instalación Que no he cogido Por aquí se sale Ah vale Ok No no hace falta Que te subas Mi niña No hace falta Que te subas Porque nosotros Nos vamos a meter Aquí en la mierda En la excavación De todas formas A lo mejor Este está delante Y lo puedo coger Que mate a todos Los desterrados De la instalación Aquí Vamos para arriba Sí Sí Supongo que sí Un poco O sea Me imagino que trafiere El Bueno no sé Como se llama No sé como se llama Eso Pero lo del Forerunner Me imagino Que trafiere Vale a ver Por aquí Bueno yo creo Que lo que tengo Estoy bien Pero voy a cambiar Esta Esta sí que Está sabrosa Tenemos Tres puntitos No te voy a engañar Yo el sensor Pues no lo quiero mejorar Esto en el multijugador Pues sí Está bien usarlo Y tal Pero Aquí de un momento Pues como que no Vamos a aumentar Más todavía Nuestro escudo Quiero estar tan potente Como los bosses O mini bosses Vale a ver ¿Quién se apunta? Vamos a la guerra También hay por ahí Una skin Para el multijugador No para el Fortnite ¿Vale? ¿Ngye Fortnite? Aquí está Pero bueno A mí Como me da igual Vale Está Está para allá Pero ¿Por dónde vamos? Por aquí Maldita base Loca Esta tío ¿Yo me pierdo aquí? ¿Abro? Pues Gente Yo qué sé Vamos justo Detrás de ti Pero no te Vigilad los disparos No te metas delante Hombre Yo creo que por aquí Vamos bien ¿No? Buah Buah Mierda Por aquí ¿No? Hermano Me estoy metiendo En la mierda Pero En la mismísima Mierda ¿Eh? Sogu Te quiero Pero No tanto Sogu No quiero No No te quiero tanto Como para eso Sogu Lo siento Vamos Libertad Mi gente Hemos salido Por fin Lul Espera Espera Que no hay pausa Se me olvida Se me olvida Que no hay pausa Gancho Toma Por saco Ya está No tenemos El coche Ole Ole Si esto fuera Cooperativo En plan Tú con tu amigo Y tal Pues tu amigo Se subiría Encima Del coche Saltaría encima Ese es el método De transporte De toda la vida Toda la vida Te lo digo Toda la vida Así es como Llevamos a nuestros Compañeros En las campañas De los Halo ¿Qué es o no es? Toma por culo Hostia Cuidado Cuidado Tanto Toma por culo No Con cuidado Vamos Los árboles ¿Para qué tanto árbol? ¿Eh? ¿Para qué? Nos dan oxígeno Nos dan oxígeno Nos permiten vivir Están sobrevalorados Los árboles Sobrevalorados Empotraos Chaval Como le empotré anoche a cara A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Un puesto de propaganda Pero propaganda De la mala Más rojo Ostras Aquí no es algo ¿No? Tiene toda la pinta Toda la pinta De ser un núcleo No sé si Foku Te suena que eso sea un núcleo Aquí está Me pegues Estoy ocupado Trabajando Aquí ¿Dónde está mi coche? Aquí Yo no es por nada Pero yo voy a ir a la islita Esa Esa caja amarilla No sé No sé Pero a mí Me da que es una skin Me cago en 10 A ver Dame la skin Ya que estoy aquí Pues la cojo ¿Qué skin me ha dado? Revestimiento Me cago yo en los revestimientos ¿He sacrificado yo mi coche para esto? Me cago en 10 Revestimiento Me cago yo en los revestimientos Joder ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Artefacto 2? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Muy buenas Doble 6 Bienvenido de nuevo Ok ¿Se fue mal el examen? Ok Ah, mira Examinar ¿Artefacto? Anda, no me dan un logro Qué raro Normalmente te dan uno Siempre que Bueno Interactúas con algo Por primera vez ¿Has escaneado un artefacto Forerunner? Has Perdón Estas Estas construcciones misteriosas Se encuentran repartidas Por todo Halo Z Y están codificadas Con datos antiguos Los artefactos decodificados Pueden reproducirse en la base de datos ¿Qué dijo en la base? Bueno Pues Guay Supongo Esto es antiguo Muy antiguo Y está lleno de datos Por llamarlos De algún modo Ok La mayor parte tiene un cifrado Que desconozco Pero he podido extraer algo De información Hay más ahí fuera Siento Como Si se comunicasen Mira, ahí está el logro Ahí está el logro Difícil veo que eso ocurra, David Difícil veo Que eso ocurra Pero bueno Pregúntale Pregúntale tú A los dos A ver que te dicen Cuidado Humano a los manos Tenemos mala fama Los humanos Conduciendo al paralelo Vale Yo voy abriendo De vez en cuando El mapa Esto ¿Qué coño Es? Por si de repente Nos hemos dejado Alguna propaganda O algún artefacto Por detrás Menos mal Que no podemos matar A los animales Con el coche Por lo menos Me quito un peso De encima ¡Uah! Madre mía Joder Yo pensaba que Tenía el factor sorpresa Asegurado Pero mira Resulta que Ellos también Tienen un coche Como el mío Eso sí Me los estoy llevando A todos por delante Ojalá sea un logro Cabrón Aquí el Hadai Todo loco Atropellando gente ¡No! Mierda Aparezco Julián Aparezco Julián Ay, como hiciste un error Dejaste el coche A ver, por aquí queda alguien, ¿no? ¿No? Sí Capturamos Bien, jefe Estamos al lado del puesto avanzado de Tremonius Justo sobre donde nos conocimos ¿Recuerdas cómo era? Antes de que me encontraras Pasé mucho tiempo sola Esperándote Parece que fue hacia una vida Vale, yo me imagino que acabaremos volviendo a las zonas ya exploradas, ¿no? ¿O no? Es que... Bueno, no sé, no veo el mapa tan grande Como para... Como, no sé Como para albergar todas las misiones de historia No sé si son cosas mías o... I don't know Vale, bueno, aquí tenemos una skin Una skin que a mí me da igual Pero bueno, es esta ahí al lado Zona de aterrizaje confirmada En espera Sí, ahí, ahí ¿Lugar? ¿Qué lugar? Que le den por culo a la skin esa de mierda Me importa la mierda Pero sí que voy a ir aquí Al arsenal del juicio Vaya Interesante el nombre Núcleo, sí Vi el núcleo, vi el núcleo Foku, me fijé Pero primero voy aquí Y después al núcleo Tú, súbete De una orden A ver, tú también Niño Por aquí Por aquí Estoy dentro Que mire el Discord Bueno Pues me imagino que Lo miraré después En una cinemática o algo ¡Vamos, mi gente! Toma Cuidado, eh Yo dije antes Que se pusieran El cinturón por algo Y después No más en caso Pero Pulto a mí El arsenal del juicio Es un depósito de municiones Bien abastecido Y bien defendido ¡Ostras! ¡Renta en el arsenal! Repito ¡Renta en el arsenal! ¡Renta en el arsenal! ¡Nuestro anillo! ¡Nuestro hogar! ¡La producción debe continuar! ¡Atenerá el reto! Es más fácil que me baje Y haga esto ¡Renta en el arsenal! ¡Extraordinaria violencia! ¡No me pongáis a prueba! ¡El tránsito! ¡Jobar con la armadía no será suficiente! ¡Necesitamos dañar la operación de forma permanente! ¡No me lanza granadas! ¡Que la UNSC no son los únicos que están agotados tras seis meses de lucha! ¡Solo detecto tres impresoras de munición en funcionamiento! ¡Joder! ¡Bajemos la cuenta a un precioso cero redondo! Bien ello, chata Pero está este muy pesado Es más, me voy a bajar de coche O sea que me la vaya a liar ¡Buah! ¡Me la pegó! ¡Joder! Porque yo fui, tío ¡Vean! ¡Libre! ¡Humo el sol! ¿Qué significa esto para mí? ¡Larga! ¡Sigue con vida! ¡¿Cómo?! Vale, 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 vale Me agrada que la IA vaya a buscar armas Y no estén ahí en plan tontos del culo Está bien Vale ¿Qué, qué, qué es esto? Tengo que... ¡Ah! Tengo que cargarme esta mierda Vale, ahora sí Vale Voy a tirar para delante ¡No, mi gente! ¡No, no, no! ¡No se carguen mi coche! ¡Aún lo estoy pagando, güey! ¡No sean putos! ¡Hijo de perra! ¡No, no, por culo! ¡No, no, no me quedé sin arma! ¡Vaya putada! ¡Madre mía! Estoy aquí en una situación un poco complicada ¡Mierda! Hay gente por todos lados, tío Yo aquí con un arma nada más Ya está Este me molesta menos Estos estaban muy pesaditos Desde las alturas Desde la distancia, más bien ¡Joder! ¡El honor está en fuego! ¡Matada de espalda! ¡Acabar con el aserio! ¡No hay escapatoria! ¡Joder! Con el camperito A ver, por aquí está la franco Venga, ya está Ya tenemos franco ¡Madre mía! ¡Hala, ya está! ¡Dios mío! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Qué coche, cabrón! ¡A tomar por culo! ¡Ostras! ¡Me paralizaron! ¡Ya está! ¡Y este se quedó ahí el pobrecito! Vale, vamos a cargarnos esto de... ¡Oh, ¿really? Vale, el que queda está aquí abajo ¡Cuidado! Vale, tengo que buscar ¿Cómo coño bajar? Vale, ahí hay una puerta Pero la puerta está conectada ¡Vete tú a esta! ¡Loco! ¡Qué pesadilla, eh! Lo que tiene atacar a una base enemiga, ¿no? ¡Anda! ¡Mira, premio! Vale, creo que me voy a bajar... ¡Me voy a... ¡Uh, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pedazo de armota que hay aquí, eh, amigo! ¡Uf! ¡Gun! ¡Vale, a ver, necesitamos... Insisto en bajar... ¡Ostras! ¡Pero por dónde, por dónde, por dónde, por dónde! ¡Guerlen, nega! No puede ser que me hayan explotado la mierda esa que tenía yo en la mano, cabrón No puede ser... No puede ser... No puede ser... ¡Gabrón! 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 ¡Gabrón con suerte, loco! ¡Gabrón! Vale, a ver, a ver, a ver, las pinches puertas estas. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo abrimos puertas? ¡Fuerza abierta! ¡Fuerza abierta! ¡Ven y enfrente a ti! ¡No te pierdas! ¡Tenemos núcleo por aquí! ¡Premio! Y esto es lo que estamos buscando. ¡Uno caer! ¡Ya no más! Muy bien, pues salvo que nos den algún otro objetivo, creo que esta misión secundaria está completa. Completada, GG. Marina Explorador. Esa era la última impresora de munición. Armería inutilizada. Su pérdida no detendrá la campaña de los desterrados, pero la ralentizará. Veamos si les gusta escarbar de la basura. Vale, hay muchísimas armas. Me parece que nos ha tocado el gordo. Elige, jefe. Bueno, vamos a ver, yo voy a coger esto de las primeras. Los desterrados se han enfrentado a muchos retos, se han superado todos y cada uno de ellos. El yugo del cómeno. La resistencia de la humanidad. Nuestros guerreros se impacientan. Y me he enterado de que algunos creen que se merecen una mejor posición. Fama y devoción. Recuerda a tus tropas su lugar. Mano dura y control. O buscaría a otro que sea capaz de hacerlo. Tenía pensado ya coger un coche, pero bueno. ¿Pueden matar a...? No, pues sí, se puede. Bueno, si le disparan las pueden matar. Si las atropella, pues no. Madre mía, los martillazos que se van a venir, cabrón. Con la mejora del gancho, hermano, tenemos el cooldown bien rico, ¿eh? Uf, mira, 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 esta gente. Madre mía, menuda entrada, ¿eh? 100% rota en tombaitos. Joder, hermano. A ver, yo vine aquí porque... ¿Por qué? Mierda, espera. A ver, ¿por qué vine? Aquí. Ah, ha sido un núcleo de mejora, ¿no? Pero está arriba. Vale. Pues nada, vamos por arriba. Esa torreta, ¿qué coño? ¿Qué? Tomar por culo, a mí no me tocan los huevos. Una torreta, ¿qué? Bueno. Ahí está. No, 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 no está. Ayunará, baby. Vale, se supone que está tras esta puerta que está protegida. Ah, de alguna manera. Entonces tenemos que buscar la manera de entrar, ¿no? Algún recoveco, algún, no sé, algo. Por ejemplo, por aquí. Vamos a seguir insistiendo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí de momento nada. Nada de nada. Vamos a ver. Joder. Tenemos suerte, chicos. Por aquí yo no veo nada para entrar, ¿eh? Me cago en la leche. A ver, ¿se tiene que entrar por algún lado? Pero, ¿por dónde coño se entra aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? Porque desde aquí de arriba no veo ninguna abertura. Tampoco la veo en... Lo mejor... A ver, deja que me asegure. Que busque el palo que brilla. ¿Qué palo que brilla? No sé si te refieres a este palo, pero... En este caso, pues claro, no podemos acceder a él. ¡Mierda! Joder. Vamos a ver si podemos... No sé, subir... Vale, pero es que no conecta de ninguna manera, tío. A ver, a ver... ¿A dónde me lleva esto? Mejor se puede acceder desde abajo. Vamos a ver... Vamos a ver... Por aquí... Probamos suerte. Que no tiene pinta. Esto parece que es... Una forma de entrar a la instalación. O... A lo mejor se puede entrar... De mucho grado. Al final, como decíamos, desde abajo. ¡Ostras! Mierda, que no tengo... Me quedé sin martillo, bro. ¡Ya está! Bueno, hemos conseguido el núcleo, que es lo importante. Y el cadáver. ¡Qué rica! A ver... Tenemos que cambiar el martillo, que no tenemos munición. Vale. Bien, bien. Bueno, no está mal. Vamos a ver cuántos puntos tenemos. Tenemos dos. Bueno, de momento... Tenemos dos. No, no... Yo no voy a comprar eso, así que seguimos. Pues supongo que vamos... ¿Para adelante, no? Yo qué sé. Está adelante el siguiente objetivo. Anda, mira. Un núcleo aquí de arriba. Sí que hay cositas por ahí repartidas. Núcleo aquí, que no habíamos visto. La madre que me parió. Antes no estabas ahí, ¿eh? Y mira que yo, cuando estaba aquí, abrí el mapa para marcar el objetivo. Pero yo eso no lo vi. Pero bueno. Ok. No pasa nada. Abrimos puerta. Y que le den por saco a los enemigos. Bueno, no hay enemigos. Hay torretas. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Vale, investiga la excavación de los desterrados. Encuentra la entrada al invernadero. Vale, creo que vamos por el buen camino. Tenemos que ir por aquí mejor. Ir por aquí. Nada de por la montañita. Aquí está. Esas instalaciones desterradas de ahí delante parecen una explotación minera. Debe de ser la excavación que mencionó el Spartan. Vale. No hay núcleos en esta misión. Rectifico. Hay dos núcleos en esta misión. Pero es que antes nos pusieron que no había. No sé por qué. Bueno, yo de momento no veo a nadie, así que seguiré avanzando. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh! Mi ojo no falla, hermano. Mi ojo no falla. Madre mía lo que tenemos aquí. Es muy interesante la cosa. Perfecto, David Nos vemos, tío Que lo pases bien con tu prima Nosotros seguiremos aquí Matando Aliens Hay muchas armas Me da mal rollo Voy a quitar del mapa La marquita Debería ser imposible La aliación forranera es casi indestructible ¿Y qué crees tú? ¡Jefe! ¡Oh, shit! La verdad que así es como están excavando Supongo que tenemos que lidiar con ese láser de minería Y con estos Parece que el láser se controla desde la estructura central Mierda, un campero Pues yo aquí estoy de tranqui De momento no me están agobiando mucho Oh, no puede ser No puede ser que la bala Le pasara de lado Rosando le pasó Dios mío ¿Cómo puede ser que se agache justo cuando le voy? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Que me mató el láser Es imposible que me matara eso, hermano No puede ser A ver, me mata ¿Qué cojones me mató, cabrón? ¿Qué coño me mató? Sé que las cosas que me estaban disparando Tampoco eran tan... Tan potentes, ¿no? Como para desintegrarme La mierda que... Como a cara No te agaches, marico Ojo 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 que viene Carazor corriendo Aquí está Si lo he pensado demasiado, tío Vale, creo que ya puedo caminar, ¿no? Sin que... Me hago bien No lo voy a coger No lo voy a coger Porque vamos a meternos aquí O sea, no Eso no me va a servir Sí, la verdad es que... El arma de pinchos es... Es una locura Es súper potente Venga, desintegrado Ojo por aquí Bueno, bueno, bueno Un pedazo de salto No salta esta gente Vale Venga, cambiamos de arma Aquí está el primer control A ver, hermano Vamos, cortina Haz tu trabajo Imagino que esto anula La mitad Dos Ya lo tengo Hay dos reguladores de energía Solo hay que exponer El poste de refrigeración De cada regulador Y provocar un efecto en cascada Y si lo harás tú Y provocar es disparar O volar Ya me entiendes Vale, GG Guay ¿Viste ahí detrás? Ah, vi algo verde detrás de mí Pensaba que era un núcleo Que no había visto Pero no Es esta mierda, tío La ilusión La ilusión destruida Bueno, pues... Se me da bien destruir Ay, esta arma no me convence mucho Pero bueno La voy a coger A ver qué tal Aquí en la campaña Esto es porque son débiles Por eso mueren tan rápido No os hagáis ilusiones Vamos para allá Vamos para allá Pues de momento no está mal Vamos Ahí están los postes Destruyelos Los postes son más potentes Que los cabrones Estos Madre mía La nave Joder Mala suerte la mía, ¿no? Estar justo al lado de la nave Mierda, se me acabó Suelte tus armas Me encanta, tío Me encanta este Grunt Loco Es que es el puto amo Es que mire, mire, mire Miren lo que trae, cabrón Es que es un boss Es un boss el pibe Déjame en paz ya, hombre Es que es el típico Un gnomo O algo así por el estilo Que te da mucho dinero Cuando le disparas, le disparas, le disparas Le disparas, le disparas Pues igual, ¿eh? ¿Nani? No necesito No necesito Stop, por favor Por favor No necesito No es tan fácil Destruir esta mierda Como antes Si está la mierda De escudito Pues Ahora, ya está Aniquilado Todavía me tengo que cargar Uno de este Venga Lanchado Vamos a por el segundo Por favor, para, hombre Mira, mira, mira Otro Os podéis morir, ¿eh? Que os estoy disparando Joder Dios ¿Qué coño está pasando aquí? Madre mía Me despisto un segundo Y de repente ya es La quinta guerra mundial Tenemos por aquí al señor Enrique Muy buenas, Enrique Bienvenido Bienvenido, Enrique Oh, mierda Sigue con vida Joder Pensaba que ya estaba muerto Ahora sí Venga, ya está Ya está A ver si pillamos el arma Pero la cambiamos Ahora sí Solucionado Ya está Ya no nos dan por culo No os preocupéis Recargamos nuestro super rayo Y ya está El primer regulador Regulao Oh, oh Hola, chicos Fallo detectado En el sistema De refrigeración Allí Venga Vamos para allá Lanzada Al invernadero Debe estar protegida A ver Por ahí Creo que esta vez Voy a coger Prestado El coche Guión Moto A ver Donde está Está por allí Madre mía Pues para moverse Por aquí Con este vehículo Complicado Complicado Muy, muy complicado No hay nadie por allí Vale Esto no me ayuda A ver Está esto por aquí Muérete Ahí un ratito Hombre Muchas gracias Coño Amable El El bicharraco Vamos a ver Creo que voy a tener Que entrar Creo que voy a tener Que entrar Para cargarme Esto de aquí Anda Una skin Desintegrado Desintegrado Cambio de arma Porque ya no me queda munición Eh, no No Mursaki Todavía no Estoy en ello Lo tengo mejorado Pero no No al máximo Muy buena Muy buena Vale Aquí está esto Estiramos Un poco menos A por el siguiente Venga Spider-Man Spider-Man Anda Creo que esto Me va a venir De perlas Para mi misión A campero De mierda Joder Joder Tío Me cago en la leche Qué campero Marrañoso Venga Pues vamos a por el láser Por aquí Por aquí Por aquí Tras Mierda Ya está Venga Podemos avanzar Era por aquí No La entrada No Era Esta puerta No estaba abierta Hace un segundo Hermano Esta pinche puerta De mierda Estaba abierta Joder ¿Por qué Está cerrada Ahora No jodas Tío ¿Por qué Está cerrada? No mami No puede ser Problemas nazis No me escupe Los spartan Los spartan No son tan duros Creo yo Abrirse el fácil Interior suave Jefe Lo veo Se viene combate ¿Verdad? Espartan 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 Empedadito Demuestra Tu Sácalo La granada Oh tío Me quedé enganchado En la esquina Loco Quería usar el gancho Para alejarme Pero me subí Encima de la caja Y no pude usar el gancho Claro Mira Mira Hay un pincho ahí ¿El pincho O viene guay? A matar A matar A matar Quítale el escugo Y ya A guío No, no, no es Lo que yo quería Te mandaré ¿Qué tal pibe? Jacklock no era nadie LOL Anda Vale También me puede hacer daño Así Uy, putada Pegada Le hace un montón de daño ¿Eh? Uy, me quedo aquí Oye Le hace un montón de daño Consejo Esta arma Un montón Pensaba que no conseguiríamos volver Ocupémonos del láser A la primera Tú ya has hecho tu parte Me toca Observa Esta es de las mías Le gusta Ese ruido El láser hace muy poco Para atravesar el anillo ¿Lo modificaron? ¿Quién? Está claro que no fue Vasus La fórmula es muy sofisticada Quienquiera que lo haya cambiado No solo modificó la arquitectura Forerunner La mejoró Ah, y hay un montón de desterrados en el invernadero Llevan días allá abajo Estamos cayendo en otra trampa ¿Y dejas eso para el final? ¿Tienes miedo? No ¿Tú? Claro que no Tú me mantendrás con vida Bueno ¿Y los 63 milímetros de aleación de titanio que rodean nuestra interfaz neuronal? Estaré bien Muy bien Estaba escondidita esta mejora, ¿eh? ¡Qué cabrones! Vale, pues yo creo que con estos puntitos podemos mejorar, ¿no? Tenemos tres puntitos de mejora, así que toca mejorar primer golpe Lanza una potente explosión de onda de choque al mantener pulsado el cuerpo a cuerpo mientras avanzas con el gancho Vale Ok, ok O sea, hay que mantener Pues vale, muy bien, muy bien También vamos a marcar la otra mejorita que tenemos por aquí, el otro núcleo A ver ese ¡Uff! Ese está un poquito alto Ok, pero bueno Lo tenemos que coger Y con eso y un bizcocho A ver qué marca por aquí Sí, efectivamente Cogiendo este ya tendríamos Pues los dos núcleos de esta misión Me gusta Yo creo que un speedrun ya se hubiera pasado el juego Sobre todo porque van directamente a lo que tienen que ir A la historia ¡Uff! Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo El gancho ¡Ah, hola! No sabía que había gente aquí, sinceramente Interesante Te echo de menos pistola Muy bien, muy bien, muy bien Pues esto se está quedando bien interesante Bien sabroso Hemos completado A ver, ¿dónde se miraba eso? Tucutún, Tucutún, Tucutún ¿Dónde estaban las misiones? Aquí en Y Griega Hemos completado Bueno Claro, pero no separa misiones Misiones de campaña y misiones normales No las separa O sí las separa, ¿no? Caído del anillo No importa No importa Hemos completado creo que unas 5 misiones de historia Así aproximadamente Así que yo creo que ya va siendo hora de ir terminando Que ya llevamos casi 4 horas Tirando más a 4 horas que a 3 Así que me pondré a editar bien sabroso todos los vídeos Para que los podáis degustar en buena calidad en YouTube Muchas gracias a todos los que se han podido pasar por Twitch A ver el directo Muchas, muchas gracias También a los que se han suscrito Que oye, madre mía Directo y 3 suscripciones si no me equivoco La de Noble 6, la de Karazol y la de Shogu Así que GG por los 3 Si lo estás viendo por YouTube Pues oye, no te olvides de darle like Recuerda que los vídeos están en alta calidad Así que si tu conexión te lo permite Pues intenta verlos en buena calidad Que los edito pues eso Para que se vean mejor Y tardan más, pesan más Pero sobre todo para que lo podáis Pues ver mejor No como lo estoy viendo yo Pero intentando por supuesto que Sea un poquito mejor Que el típico 1080p 60ps que está un poquito capado En YouTube El 2K60 y el 4K60 pues se ve Con mucha más calidad Para que lo tengáis en cuenta Si Queréis seguirme No por la calle evidentemente Sino por las redes sociales Pues Ya sabéis En la descripción tenéis mi Twitter Y también mi Instagram Y aparte Como os dije al principio Un porronazo de playlist de Halo Por si queréis ver el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El ODST El Reach Aquí tenéis Halo Pero para dar y para regalar Así que si no habéis visto alguno Como David Que estaba un poco perdido Pues mira Por la descripción Las playlists Sabrosísimo Y así Pues Os metréis en esta saga Que es una Grandísima Grandísima Saga Campeones Yo me despido Mañana Seguimos a tope Y seguramente Tempranito Y hay que darle amor a Uff Que pena Me entristece oírlo Pero lo comprendo Lo comprendo Que hay que darle amor al juego ¿Vale? Adiós Y hay que darle amor a Di надto O Adiós 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 ¡Gracias!